Minato es un personaje completamente icónico en el mundo de Naruto. Todos los shinobi respetan y recuerdan la memoria del Yondaime Hokage por sus valientes acciones a favor de su gente, tanto en la vida como en la propia muerte. Minato fue un Hokage joven y de buen corazón, quizá demasiado como para darse cuenta que fue manipulado por otras personas, pero a final de cuentas legendario por sus jutsus, habilidad, destreza y poder. El llamado relámpago amarillo de Konoha era tan peligroso y temido, que cuando se escuchaba el sonido de su jutsu al teletransportarse, retirarse era obligatorio, pues de continuar adelante una sentencia de muerte segura estaría presente y tiene un amplio catálogo de momentos. Por lo tanto, en el siguiente listado vamos a dar un repaso por aquellos, enlistando solo los mejores, donde el relámpago amarillo tuvo más brillo. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta de los 5 momentos más abrumadoramente legendarios de Minato Namikaze. Quinto escalón. Comenzamos el top con uno de los momentos clásicos, pues fue básicamente de los primeros donde pudimos conocer un poco acerca de la vida del rubio legendario, un momento que dejó a todos con la boca abierta al presenciar bastante claro las habilidades y velocidad que ostentaba el Yondai Mejokage de la aldea de la hoja. La confrontación de las guerras entre Shinobis de altísimo nivel siempre fue algo que estuvo presente en el campo de batalla, pero la escena donde el Yondai Mejokage se bate a duelo con dos de los más poderosos miembros de la aldea de la nube es sin duda alguna legendario y digno de aparecer. A y B entran en combate contra Minato y su tropa, quien haciendo uso de su velocidad abruma a sus rivales derrotándolos en segundos. Durante un momento, el que sería futuramente el Raikage, A hace gala de su velocidad extrema y de su escudo de rayo, a punto de aplastar a Minato con un solo golpe, pero este responde en el último segundo con su Hiraishin, sentenciando a muerte a Killer Bee, pero la estrategia del rapero ya estaba colocada, poniendo a Minato en una posición en la que en efecto podía asesinar al Jinchuriki, pero que también lo haría terminar a él muerto. Es por ello que el enfrentamiento de Minato contra A y B se hace poseedor del quinto escalón. Cuarto escalón Pasamos ya al cuarto lugar de nuestro listado, donde se ubica otro momento donde Minato sencillamente brilló en todo sentido, y no solamente por su transformación, sino por el hecho de ser una escena donde el odio y el amor se entrelazaban creando un dolor emocional sumamente grande, la revelación que partió de hecho el corazón de Minato. La cuarta gran guerra ninja fue totalmente diferente, cuando los Hokage revividos por el Edo Tensei de Orochimaru entraron al campo de batalla. Minato, gracias a su habilidad, fue necesario para mantener a la alianza con vida, y derrotar enemigos difíciles de atacar debido a su enorme velocidad o habilidades problemáticas. Sin embargo, el momento donde Minato finalmente detecta aquel chakra que proviene de uno de los sellos que colocó en el pasado en un enemigo, es brutal. El chakra de Minato lo llama, uno de los villanos posee su sello y él lo sabe. Aquel hombre que atacó la aldea y provocó dolor, muerte y desolación, de un excitomático sumamente lame side de la aldea. Alla vez se vuelve el corazón de Minato. Y ya que suf해자, muy difícil mialla de la adrenalina frustrante. Impresalmente pretendo cortII. ¿Qué pasa por el disciplinamiento del mundo? Potter y hacerle un ambiente cosidd 귀ano. Mira, que no se entienda al Force J seguido por el tempo en un enemigo, bueno, ahí está terminando sin poder. Una vez que tampoco es ans kurzamente muy difícil. La siguiente manusia con otra hiding digital. La primera vez que la si throughle un atrib holes era Olivier буbalamiento fondo junto aláfico de la estímite que se negó en compañía, donde lo estaba camminando como un colega, donde se encar skillsetcía lo que 싶ó el registry. Donde efectivamente radica nuestro puesto de bronce Para la escena de Minato donde si bien no la vimos completa Fue la que apareció por primera vez en el capítulo número 1 de la saga Tanto del anime como del manga Y es donde se nos relata la leyenda del héroe más grande de la aldea de la hoja El cuarto Hokage A estas alturas no creo que exista un solo usuario fanático de Naruto Que no conozca el relato de como Minato El legendario Yondai Mehokage salvó a la aldea de un descontrolado Kurama Enfrentándose a la furiosa bestia que todo lo arrasaba Minato se paraba para rivalizar en el mismo momento Justo arriba de su estatua Kurama cargaba su bola de bestia con cola Minato pronunciaba una mala palabra Furioso de ser subestimado por el Bijuu Y es justo cuando hace gala de su habilidad de teletransportación Tomando directamente la bomba Bijuu de frente Y teletransportándola con uno de sus sellos Hiraishin A las partes alejadas de la aldea Algo completamente imposible ¡Gracias! Gracias. ...Hokage, Minato y Tobirama crean una estrategia, un combo único entrelazando sus técnicas Hira y Shin, creando un doble cambio de cuerpo instantáneo que permitió vulnerar la inmunidad de Obito ante una velocidad tan tremenda combinada de dos Hokages, que inclusive el propio ataque de Naruto y Sasuke, elemento quemar Rasen Shuriken de Amaterasu, no fue capaz de dañar a Minato, sino que se vio como si transfigurara... Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.